... Muchos de los profesores de nuestra universidad también se dedican a la investigación. A lo largo de esta serie, iremos conociendo en detalle el proceso que han seguido en sus investigaciones históricas, sus problemas de estudio, sus motivaciones y sus descubrimientos. El plantear hipótesis nuevas, relevar datos, hacer una lectura crítica del objeto estudiado, todo esto implica una investigación. Y siempre está orientado hacia un objetivo, la construcción de conocimiento. Jorge Leborati es profesor y magíster en Historia y actualmente está realizando su doctorado. Ha publicado dos libros, Orígenes de Florencio Varela y la Historia de la Reducción de los Indios Quilmes. En la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es profesor adjunto en la materia Problemas de Historia Argentina e investigador del Instituto de Estudios Iniciales. Tiene una amplia experiencia en gestión de educación en la provincia de Buenos Aires y en investigación histórica. En su investigación sobre la educación durante el primer peronismo, logra hacer confluir ambas áreas de su conocimiento. Se mantiene latente la consigna de la jefa espiritual de la nación de procurar bienes al pueblo y sobre todo a los niños. El general Perón inaugura en las proximidades del barrio justicialista de Ezeiza el hogar Escuela Evita, construido por la fundación que lleva el nombre de la ilustria banderada de los humildes. Con calurosas demostraciones de simpatía es recibida la presencia del presidente de la nación al que acompañan altas personalidades. Bueno, los estudios sobre educación en el peronismo están centrados fundamentalmente en lo que es el Estado Nacional. Mi investigación gira alrededor de lo que sucede en las provincias y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. El centro estuvo localizado, si se quiere, en lo que fue la cuestión de los libros escolares y la abundante propaganda política que en ellos hubo. Situación que solamente se dio en los últimos años de la gestión en el orden nacional. En la provincia de Buenos Aires, que es mi tema de investigación, podemos decir que está centrada la problemática alrededor de tres ejes. Una es la situación de la infancia y la escolarización de la infancia. Otra es la que tiene que ver con la edificación escolar y una tercera en lo concerniente a la actualización pedagógica y lo que en la época se llamaba el perfeccionamiento docente de los maestros. En verdad, la situación de la infancia de algún modo es conocida colateralmente a partir de lo que fue el Censo de Educación de 1943 en la que aparecía con nitidez el gran padecimiento de un porcentual significativo de la infancia bonaerense. Fundamentalmente, el problema central no era estrictamente el analfabetismo, sino la deserción escolar. Esta deserción está señalada fundamentalmente por causales que tenían relación con la utilización de los niños para el trabajo, la lejanía a los lugares de escuela y crítico era el panorama que se planteaba en términos de la población rural. Los informes sobre la infancia son realmente preocupantes. Eran realmente preocupantes. Hay informes médicos que indican que un 20% de los alumnos llegaban prácticamente con temperatura a la escuela. Las enfermedades pulmonares todavía tenían gran presencia, sobre todo la tuberculosis. y alrededor de un 30% se estimaba en una desnutrición en los alumnos que asistían a las escuelas. Con referencia a la edificación escolar, sobre 2.700 escuelas que tenía la provincia, solamente edificios fiscales, edificios estatales, eran 950. y esos edificios alquilados no eran edificios escolares, eran fundamentalmente edificios, casas particulares que tenían adecuaciones mínimas para funcionamiento como escuela. Las imágenes que reproducen los periódicos de la época sobre las escuelas realmente muestran una situación lamentable. Y la situación de los docentes es una situación compleja desde los años 30. Hay una sobreabundancia de titulación de docentes y hay una demanda de adecuaciones por las nuevas concepciones pedagógicas de que aparece la enseñanza globalizada a lo que se cruza una conflictividad también con la inclusión, digamos, de la enseñanza religiosa en los ámbitos escolares en la provincia de Buenos Aires a partir del 36 y en el Estado Nacional a partir del 31 de diciembre del 43. Y en esta hora proclamamos que la obligación primordial de todos los ciudadanos es olvidar agravios y reconciliarse en un solo y elevado sentimiento de bienentendido amor a la patria. Mi investigación fundamentalmente como señalé se centra en la provincia y trata de relevar qué intervención estuvo el gobierno provincial alrededor de estas problemáticas. La central, estimo, una de las centrales fue la construcción, la elaboración del plan integral de edificación escolar que atendía a resolver ese gran problema edilicio y realmente significó una de las principales obras yo diría más que inclusive de la propia provincia de la Argentina de la época. En esos años se elaboró el primer plan quinquenal y el presupuesto del plan quinquenal era de 6.800 millones de pesos. El presupuesto con el que termina el plan integral de edificación escolar que empieza con 143 millones pero termina con 780 significó prácticamente un 10% de lo que invirtió el plan quinquenal en el orden nacional. Se construyeron más de 1.600 escuelas entre escuelas nuevas, escuelas refaccionadas, escuelas reconstruidas, y el plan a su vez incluía la construcción de 112 jardines de infantes, 300 comedores escolares atendiendo a la cuestión que tenía relación con la malnutrición de los escolares y salas de atención sanitaria, salas contiguas a las edificaciones escolares. La particularidad del plan integral de edificación escolar está dada también en el tipo de construcciones. fueron cuatro los tipos, en principio fueron tres, después se incluyó un cuarto tipo de construcción. Las escuelas urbanas céntricas eran el edificio monumental, las suburbanas, luego las escuelas rurales que tenían una o dos aulas y residencia para los directores y las escuelas de islas que es el cuarto tipo que se incluye. La característica central, inclusive una cuestión que formó parte de objeciones de la oposición política al peronismo, era el nivel de confort de estas escuelas, la existencia de amplios salones de actos, calefacción y en algunos casos ciertos detalles de suntuosidad como importantes murales decorativos en las paredes. Esa es un poco la relevancia central que tuvo el plan en términos de lo que podríamos llamar las características materiales de la construcción. Con referencia a la infancia, bueno, hay algunas cosas interesantes. Hasta el momento la escuela primaria iba de 8 a 14 años. En estos años se va a extender, mejor dicho, se va a reducir la edad de ingreso a la escuela primaria, entran a partir de los 6 años, se cría el primer inferior. También el gobierno de Mercante va a establecer en 1946 la obligatoriedad de la educación preescolar con la creación de los jardines de infantes. Y un poco cerrando la configuración del sistema, en 1950 se crean los institutos superiores de pedagogía que de algún modo constituyeron la base de lo que actualmente constituye el nivel terciario de educación en la provincia de Buenos Aires. De manera que allí quedó configurado un sistema que tuvo su perdurabilidad y su continuidad más allá inclusive de los cambios políticos que se fueron dando con posterioridad en 1955. Alguna reflexión que me cabe en particular con referencia a la edificación escolar en su majestuosidad como programa de acción es la que tiene que ver con aquellas versiones que señalan como central en la acción del peronismo la planificación estatal. En este caso no fue así. En este caso la concreción del plan fue más el resultado de una consolidación del poder político de mercante y de una gran negociación con sectores propios y con sectores de la oposición radical. En términos de la condición de la infancia digamos que hubo una concepción clara de que esta nueva infancia que es una una infancia distinta de algún modo que se configura después de la segunda guerra mundial necesita otras atenciones y de alguna manera yo pienso que ese eslogan que entró y fue central en el peronismo de los únicos privilegiados son los niños tuvo en esta manifestación en estas expresiones su materialización o su congresión. ¡Esto le guardamos gracias y no! ¡Cumplimos los ideales! ¡Cumplimos la misión! ¡Cumplimos la nueva Argentina de Vista y de Perón! ¡Cumplimos a la cancha con un feliz carnal! ¡Cumplimos a la cancha con ansia de triunfar! ¡Tenemos deportistas de todo corazón para formar la nueva y la generación! ¡Cumplimos los ideales! ¡Cumplimos los ideales! ¡Cumplimos ¡Cumplimos la misión! ¡Cumplimos defender con lealtad el alma de nuestra argentinidad! ¡Cumplimos los ideales! ¡Cumplimos la misión! ¡Cumplimos la nueva Argentina de Vista y de Perón! ¡Cumplimos a la cancha con un feliz andar! ¡Caldremos a la cancha con ansias de triunfar! ¡Cumplimos deportistas!